Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes a esta hora de la tarde, precisamente ya hoy, jueves 22 de septiembre de 2022, preparados para otra jornada de hechos que marcan la agenda en la vida nacional. Donde quiera que nos esté escuchando a esta hora de la tarde, a través de las frecuencias de Radio Lobo en todo el país, ya está preparado Rona López, Ana Godoy en la producción, Cristian Maradiaga desde las redes sociales de Globo TV, aquí también ya nos acompaña don Carlos Paz López, pero antes hay una reunión en este momento de urgencia en casa presidencial, ante las lluvias que han pues han arreciado en gran parte del país, hay inundaciones, hay considerables daños, en este momento pues está el asesor presidencial Manuel Zelaya, que precisamente está reunidos en la sede del Poder Ejecutivo, pero antes de ir, de ver qué es lo que está pasando en la sede del Ejecutivo, don Carlos Paz López nos acompaña como todas las tardes acá en Cuarto Poder. ¿Cómo está don Carlos? ¿Cómo le va? Muy bien, Brian Flores, buenas tardes amigas y amigos. Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, la compañera Ana Godoy en producción y don Ronald López en los estudios de Radio Globo. Bueno, previo al tema que tocaremos hoy o que conversaremos hoy, que es el presupuesto de ingresos y egresos de la República, vamos con un amigo, hasta allá a Urraco Pueblo, en el ramal del Tigre, en la desembocadura de Río Ulúa, don Efraín Ayala, ¿cuál es la situación que están viviendo en este momento después de las fuertes lluvias en Occidente y que bajan por este caudaloso río del país? Buenas tardes don Efraín y gracias, y gracias por atendernos en el momento en que están. Le escuchamos. Muy buenas tardes amigo Carlitos, un saludo a la distancia y a todos los compañeros ahí de panel y a todos los radioescuchas de Radio Globo. Quiero decirles que la situación está bastante compleja aquí en este sector, me entiende, de la comunidad de Urraco Pueblo y de los bajos aquí, me entiende, de todo lo que es el margen derecha del río Ulúa, empezando desde el Progreso de Lloro y los campos bananeros, me entiende, es bastante difícil de explicar, me entiende, porque estamos viendo de que, se estamos viendo a repetir, me entiende, lo de hace dos años de la Ieta y la Iota, verdad, nada más que aquí no fueron tormentas tropicales y esta es una inundación completa, me entiende, que está tirando especialmente a todo lo que es el Valle de Zula, el centro productivo de todo lo que es el país, me entiende, como ser este, el Valle de Zula, verdad, entonces estamos viendo ahorita, estado en contacto ahí con, con algunos compañeros de en otras áreas, aquí como decía usted, en el ramal del Tigre, me entiende, ya eso todo está negado, verdad, todo lo que son las cosechas, todo lo que es el producto de lo que es la canasta básica y agrícola, especialmente lo que son los, este, maíz, maíz y yuca, todo eso está totalmente perdido, Carlito, automáticamente estamos ya casi diciéndole a usted que estamos de brazos caídos aquí, todo lo que es la zona norte, verdad, porque automáticamente estamos rodeados solo de agua, si las lluvias continúan, me entiende, ahí en el sector norte de Santa Bárbara, automáticamente el río Luba va a ser un solo desastre en todo lo que es este Valle de Zula, me entiende, así que si estoy incapacitado de contestar a otras preguntas, compañero Carlito, yo le escucho. Sí, ustedes, ¿cómo están haciendo? O sea, hablamos de los seres humanos. Bueno, aquí en el sector de la comunidad donde yo me encuentro, me entiende, ya las escuelas, centros educativos ya están totalmente saturados de lo que es, este, familias, este, que están totalmente negadas a sus casas en los barrios y colonias, me entiende, aquí en la comunidad de Urraco Pueblo, todos están por lo menos con algunos 25 a 30 barrios y ya el 50% o 60% ya en sus alrededores, me entiende, de lo que fue el río Luba que, digamos, rompió allá por el sector de los campos banoneros, automáticamente ya esta gente ya está totalmente agilificada, ya están albergadas en los centros educativos que tiene la comunidad de Urraco Pueblo, verdad, y a cuatro lugares y con vecinos. Efraín, me comentaba que ahí el Urrúa se parte en dos brazos para su ingreso al mar. Sí, este, el Urrúa automáticamente, la tela de Urraco Company, en la época de que ella fluía aquí como exportadera de banano, automáticamente hizo muchos trabajos que ahora, este, le son beneficiosos a los pueblos cercanos aquí a las aldeas circunvexinas, porque cuando la tela se retiró, automáticamente esto se convirtieron en aldeas, me entiende, y pueblos como dicen fantasma porque había el flujo de dinero en parte de la tela. Pero le dejó algunos beneficios, digamos, los puentes, ahí le envío un video a usted donde puede ver el puente que transita entre la comunidad de Urraco Pueblo y los otros campos banoneros, allá del sector del 45, La Fragua, Virichiche, Palomas, eso está totalmente incomunicado, no hay, y habían dos máquinas puestas aquí por la alcaldía y algún vecino aquí de la comunidad que prestó su máquina, esa de los otros cavadoras, para hacer el traspaso de la brosa que queda a la arbolera que trae el río, ¿me entiendes?, para que pueda fluir, ¿me entiendes?, la corriente, de lo contrario, este puente podría conlazar en cualquier momento, ¿verdad?, por la fuerza de la tormenta y de la crejera. Pero en lo que está de los demás, Carleto, eso es lo que le puedo informar a Torieta, ¿verdad?, y cualquier cosa ahí podemos seguir en contacto, pero si tienes otra pregunta, pues estamos de acuerdo en responderla. Sí, concluyo y le agradezco, sé que están muy ocupados, la ayuda humanitaria, que necesito lo que ya le está llegando. Ahorita estaba viendo la noticia de que como que va a haber una declaratoria de emergencia, ¿me entiendes?, en casa presidencial a nivel nacional, ¿verdad?, pero como en la ausencia de la presidenta, pues está el hacedor presidencial ahí en casa de gobierno, el señor Manuel Zelaya Rosales, y al haber algún decreto de eso, pues automáticamente tiene que haber ayudas humanitarias, ¿verdad?, para todos los damnificados, automáticamente los del Valle de Sula, lo que es el sector de Pimienta, Villanueva, San Manuel, El Progreso, Escampo Bananero, allá para el sector norte, donde está Burraco Sur, está la 8, la 4, todas esas andeas automáticamente van a quedar anegadas, pero ahorita lo que es en asunto de ayudas, Carlitos, no tenemos nada, ¿me entiende?, aquí automáticamente estamos pasando con lo poquito que nosotros teníamos, al momento de esta crecida. Le agradezco mucho, Ebraí, y estaremos en contacto para ver cómo se va presentando la situación. Estamos a la orden, Carlitos, y cualquier cosa pues yo voy a seguir monitoreando aquí, ¿me entiende?, las riberas del río Ulua, para estar informándonos paulatinamente. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a la historia. Muchas gracias, don Efraín Ayala, de este Urraco Pueblo, en la embocadura del río Ulua. ¿En el ramal del Tigre? Sí, lleva su acceso a lo que es... Al Mar Caribe. Al Mar Caribe. Sí, le parece que escuchemos brevemente lo que está hablando el asesor presidencial, en este momento hay una reunión del gabinete de gobierno, en casa presidencial, ya mañana la presidenta Xiomara Castro estará incorporando. En el tiempo de las tormentas que ahí siguen, siguen sin reparar caminos, escuelas, centros de salud, que se cayeron en este momento. Entonces muchas veces sirven, y después son juzgados por actos de corrupción. ¿Me entiende? Entonces queremos ser diferentes en todo sentido. Cuando el MIS, que les mencioné, hubo una respuesta inmediata, no sólo para el salvamento, para la emergencia, para la rehabilitación y para la reconstrucción, de forma inmediata nos ayudó toda la comunidad internacional, pero quedó pendiente la transformación de Honduras. Y la transformación de Honduras es una agenda pendiente. Y esa agenda pendiente la tiene que desarrollar este gobierno con la presidenta Xiomara Castro. El proceso de transformación es necesario para el país, en todos los campos, y máximo en este, de la vulnerabilidad, porque ¿dónde están las obras de mitigación que se han elaborado en los últimos años? No hay obras de mitigación, no hay obras de prevención. Cada tormenta es una tragedia en Honduras. Y sabemos que estamos en una región de tormenta, y en una región de clima inestable, y de vulnerabilidad del suelo, y además de bosques diezmados que las corrientías de los cerros corren abiertamente, sin ningún control, hacia los valles e inundan todo. Y como nunca ha habido, Rafael, diputado, nunca ha habido una planificación ni urbanística, ni planificación territorial del país, y nunca hemos tenido tampoco una clasificación verdadera del uso del suelo en el país. Entonces aquí la gente hace colonias y las autorizan a las orillas de las quebradas, en los lechos de los ríos, y después dicen, mire que se me inundó una caja. Bueno, si le dieron el permiso en el lecho del río, ¿qué es lo que espera? Si vino a construir y las mismas organizaciones del Estado le dan los permisos para que construyan y ponen un relleno, bueno, aquí hay hasta supermercados colocados en las cuencas de los ríos. Después crece el río desde su lugar de nacimiento, recobra su terreno porque es un río poderoso, hay lluvia, recobra su caudal, recobra su cuenca, su microcuenca e inunda. Entonces dicen, ay, miren la inundación, pero sí, hace 20 años se hubiera evitado sin hacer la colonia ahí. Entonces yo pienso, aprovechando que hay aquí presencia de líderes y alcaldes municipales. El asesor presidencial Manuel Zelaya, don Carlos, con relación a la emergencia que se está viviendo en gran parte del país por las torrenciales lluvias que han caído, que están afectando muchas regiones. Aquí, por ejemplo, en Tegucigalpa ya se sobreentiende que la zona de la Guillén está fuertemente afectada. Hace poco, pues, se conversaba con uno de los habitantes del ramal del Tigres, que es donde finaliza el río Lúa, que conecta con el mar Caribe, y en el departamento de Santa Bárbara está cortada la carretera a la altura del poblado de Hualala. Y Copán también. Y también en el departamento de Copán. En el sur, también en el río Chuluteca, las lluvias que caen acá, en Francisco Morazán, específicamente acá en el distrito central, van para Chuluteca. Sí, entonces está complicada la cuestión y el gobierno, pues, tiene mucho que hacer en este aspecto. Bueno, ya cambiando de tema, don Carlos, ¿qué tenemos para hoy? Conversamos sobre el presupuesto de ingresos y egresos de la República para el año 2023. Se ha señalado el incremento que tiene, pero también los especialistas, los economistas, manifiestan que el presupuesto es un instrumento de desarrollo. Necesitamos conocer cuánto es la inversión para la educación, la salud, la infraestructura. Después de esta tragedia que estamos viviendo, quedará totalmente destruida. Y conversamos con... Bueno, ya a esta hora de la tarde ya tenemos... ¿Digado, Ronald? Ah, excelente, muchas gracias. Bueno, ya nos acompaña don Juan Ramón Flores, un reconocido dirigente de Libertad y Refundación en el departamento de Comayagua y también parlamentario por esa zona del país. Bueno, un gusto... Bueno, con Juan Ramón tenemos mucha confianza desde hace tiempo, entonces no solemos vocear. En algún momento escucha el voceo, obviamente es por el grado de confianza, pues, que se tiene con el parlamentario. ¿Qué iba a decir, don Carlos? Sí, Juan Ramón Flores también, el departamento de Comayagua está siendo bastante, bastante golpeado por las lluvias. Pero buenas tardes, Juan Ramón, bienvenido a Cuarto Poder. Gracias por compartir con nuestra audiencia. Saludos, compañeros y amigos hasta la capital de la República, al auditorio de Cuarto Poder de Radio Globo. Felicitarles por ese programa, por tocar temas trascendentales de la vida política, social y económica del país. Luis, precisamente estamos aquí en Taulaveco, Mayagua, en un albergue donde venimos de dejarle alimentos y colchones porque aquí está golpeando fuerte las lluvias. Hay 14 familias, se van a albergar más familias ahorita. El alcalde de este pueblo quedó atrapado en una comunidad. Se mandó una retroexcavadora para limpiar el camino y que pueda regresar al pueblo. Estamos con Copeco. Ha cumplido, pues, ahorita también andan en La Libertad y en el municipio de Ajuterique, precisamente en la aldea del Misterio. Mañana estaremos en Miambar, le avisamos de antemano, llevando provisiones y colchones, colchonetas. Y también para la comunidad de Agua Dulcita, El Rosario, también estaremos allá con los agentes del partido, pero sobre todo con la alcaldía municipal. Es lamentable lo que pasa a nivel nacional. Somos un país cada día más vulnerable. Y la gente decía, pero hace cuatro años aquí no se inundaba. Bueno, eso se da, Carlos, porque lamentablemente hemos destruido nuestro planeta. Hemos destruido la tierra, la madre tierra. Y ahora, pues, con la destrucción de los bosques, el agua ha labrado y no se absorbe. Entonces, corre y hay inundaciones a nivel nacional. Nosotros somos cómplices de eso. Pero bueno, es un tema bien amplio. Pero sí quiero decirle a la gente que estamos con ellos, estamos con ustedes, en la medida de lo posible. Ya hemos donado una mitad de nuestro salario en estos precios momentos. Seguimos ayudando. Sé que es algo poco. El gobierno, por medio de COPECO, está haciendo algunas actividades. Pero lo que más necesita la gente, y se lo digo al gobierno directamente, son maquinarias para habilitar los pasos de tres municipios que están comunicados en Comayagua. Como lo digo claramente, al ministro de Transporte, para que ponga ojos en Comayagua, necesitamos contratar varias empresas, porque hay comunicados varios municipios del departamento. Eso lo digo, lo sostengo, yo me siento, te lo digo aquí, y como diputado, pues, me siento atado, porque yo no puedo hacer nada directamente, más que llevar alimento y colchonetas para la persona. Ya el tema de las viviendas, es un tema que hay que discutirlo con los alcaldes municipales y con el gobierno, pero estamos abiertos a eso, para conseguir fondos, para construir algunas viviendas básicas a la gente que vive en las riberas de los ríos, porque el problema es que la gente vive ahí, no porque quiere, Carlos, sino porque no tiene dónde vivir. Ese es el tema realmente preocupante que estamos en este momento, y lo estamos aquí en esta tabla B, en este momento, y estamos avisando a nivel del departamento de Comayagua. Aprovechamos la oportunidad que estamos en comunicación con el diputado Juan Ramón Flores desde Comayagua para informarle a la comunidad de Siguatepeque que ayer levantó clases el Instituto Genaro Muñoz Hernández, un comunicado que me envió una notificación, su director, el profesor Melvin Martínez, y que estén pendientes hoy a las cinco de la tarde de las informaciones, porque hay también estudiantes y docentes damnificados para los que están también solicitando la colaboración. Le reiteramos, pendiente de las noticias que se generen del Instituto Genaro Muñoz por parte de su director Melvin Martínez, la comunidad de Siguatepeque. Diputado Juan Ramón Flores, el Presupuesto General de Ingresos de la República, con lo que está pasando, considera que habrá que reorientarlo desde su posición de diputado, las áreas de atención prioritaria. Sobre el tema del Presupuesto General de la República, que ha sido un tema bien debatido y cuestionado por algunos sectores, yo tengo que decirlo. Unas personas lo hacen de buena intención, otros lo hacen de una forma maliciosa y malintencionada. Subió un 8% el Presupuesto General de la República, y eso porque también la inflación anda en un 10%. Significa que una bolsa de cemento, para poner un ejemplo, que usted la compraba a 170 lempiras, hoy le cuesta 200 y 220 lempiras. La inflación nos ha ido aumentando, entonces obviamente que el presupuesto tiene que aumentar. Claro, no está aumentando para el Poder Ejecutivo, no está aumentando para el Poder, para los entes descentralizados, ni para la Corte Suprema de Justicia, porque eso ya lo manda la Constitución cuanto le toca que darle a la Corte Suprema de Justicia. Que hay que aceptarlo, que cuando no se gasta, tiene que devolverlo y no se ha devuelto a la caja del gobierno. Pero sí tenemos que decir que se está aumentando en salud y en educación. El tema de salud es un tema que hoy por hoy ha quedado al descubierto. Es lo que pasó en 12 años de dictadura, a la cual yo felicito a ustedes porque fueron parte de la concientización para que la población tomara una decisión histórica. Y eso no se resuelve. Usted puede creer en este momento que no hay medicamentos en los hospitales. Anoche se formó una comisión de ocho diputados para citar al ministro, emplazarnos, para que haya una respuesta a qué es lo que está pasando, por qué la traba para la compra, porque hay una licitación pendiente. Pero la situación de transparencia es complicada porque necesita muchos procesos. Pero cuando salen compas directas también se critica porque se aprovecha de esas compas directas para actos de corrupción. Y ya lo decía el FOSDE, lo dice también el FNA, 60 mil millones anuales se pierden en actos de corrupción. Ahora, ¿qué va a hacer entonces el gobierno para que esos 60 mil millones no se lo roben? Eso es una buena pregunta que estamos haciendo. Y a nivel de libre nosotros, pues nos llenamos la boca que somos transparentes. Y si hay algún caso en particular, yo llamo a los medios y a quien sea para que lo denuncie. Porque no vamos a permitir que siga abierto la corrupción. Eso ha sido un problema para que compremos los medicamentos, para que salgan las licitaciones y que compremos medicamentos de calidad, no pastillas de harina. Porque aquí hay laboratorios que hacen contratos con el Estado. Y esos contratos vienen arreglados. Porque no hay un organismo que vigile y que diga si la calidad de cada medicamento que está ocupando el Estado es de óptimas condiciones o tiene los elementos necesarios. A la educación, 12 mil 500 escuelas destruidas. No van a poder ajustar el presupuesto que se aprobó o que se va a aprobar o que se va a instruir el Congreso Nacional para lo que es la escuela. Porque hay que comprender, fueron 12 años de atraso, de deterioro, de corrupción, donde no se hizo una sola escuela en el país. Donde no se puso un clavo, ni una lámina a nivel nacional. Temas de infraestructura. Claro, la calidad de vida de los hondureños tenemos que solventarla. Yo les voy a decir algo. Las expectativas de los hondureños eran muy grandes, Carlos. Y eso ha sido una desventaja para nosotros. Muchas expectativas para el pueblo hondureño. Pero sí podemos decirle que 1.400.000 familias, Carlos, no pagan luz. Y si sumamos que una familia puede ser de dos, de tres, yo estoy sumando que casi son 5 millones. Pero hay un sector de la oligarquía de este país que son las que hacen los grandes negocios, obviamente que están volando la candela. Hay un cerco mediático en contra de las acciones de libre. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo claro, Carlos. Y se los digo a ustedes y yo. El combustible llevó a costar 155 lempiras el galón. Pero cuando subió el combustible, dijeron Xiomara Castro. Prometió bajarle y hoy está a 155. Ha bajado 36 lempiras con 35 centavos el combustible. Pero ¿qué dicen los opositores? No, es que bajó en el mercado internacional. No fue Xiomara. Pero tengo que decirle a la opinión pública. Son 60, son 40 mil millones de lempiras que el Estado no recibe por el impuesto a los combustibles. Porque son 10 lempiras por galón a nivel nacional. Y se subsidia el LPG para la cocina porque a lo contrario tuviera 500 lempiras en este momento. Se está subsidiando el diésel. Situaciones que han sido complicadas. Entonces, el Estado dirá a la gente ¿de dónde van a sacar 380 mil millones? La pregunta del millón es esa. 380 millones. Bueno, pues el problema más grave que tenemos en el país, yo le voy a decir algo. Los primeros 60 mil millones van a ser de los actos de corrupción que se robaban el Partido Nacional que en este gobierno no se lo van a robar. Yo lo digo categóricamente. Los empresarios ahorita están recibiendo según el FOTE en exoneraciones y excepciones fiscales una aproximación de 55 mil millones de lempiras. Porque esas excepciones, yo le puedo decir algo a ustedes, fueron dadas en los tiempos de la crisis del robo a las elecciones. En 2013 se las dijeron esas excepciones a los empresarios porque ellos mandaban a los camisetas blancas a marchar y a pagar a libre en el robo a las elecciones del 2017 del robo de la reelección de Juan Orlando y premiaron a los empresarios. Lo estoy diciendo categóricamente. Porque estaba analizando, ahorita metí un decreto yo para que se eliminen las excepciones y exoneraciones fiscales a la oligarquía de este país. Porque se le dio, básicamente, para generar empleo. Pero si el empleo lo está generando, la microempresa. Los datos oficiales es que el 71% lo genera la microempresa. El otro 30% lo debe generar la gran empresa. Pero no lo está generando y estamos perdiendo 55 mil millones anuales. Esos temas tenemos que discutirlos. ¿Cómo rescatar la ENE? Hay un fondo para rescatar la ENE. Porque esos contratos no se van a seguir dando, Carlos. No se van a seguir dando contratos. Y ustedes pueden verlo en el Congreso Nacional que estamos defendiendo los intereses del pueblo. Y no vamos a seguir así. Rescatar a usted, por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros somos dueños de la banda, de todas las bandas del Estado, de las que son las radio telecomunicaciones en el país? Ajá. Y nuestra institución tiene un déficit mensual de 500 millones de lempiras. En rojo. Ajá. ¿Y cómo es que empresas de Claro y Tigo y las demás empresas siguen ganando cantidad de multimillonarias y el gobierno no? Esos son temas que hay que discutirlos y son bien amplios. Pero el presupuesto de la República podemos garantizarle que desde hace 12 años no se abre una plaza en educación. No se ha abierto una sola plaza. Y hace 8 años, hace 12 años, ¿cuántos éramos de habitantes en Honduras? Yo no tengo el dato oficial, pero podemos hablar de 6, 7 millones. Hoy somos 10 millones. ¿Ha crecido a nivel escolar? Claro que sí. Hay más estudiantes. en el colegio, en la universidad, pero no se ha abierto una plaza. Tenemos entonces el crecimiento vegetativo, no ha habido y hay que nombrar cantidades de maestro. Por eso necesitamos un presupuesto para educación. A nivel de la medicina, están abandonados los centros de salud, están cerrados porque no hay médicos ni enfermeras. Pero no hay presupuesto. Por eso necesitamos aprobar un presupuesto y que la oposición esté claramente convencida que este país hay que apoyarlo y todo. Pero hay gente que quiere que esto fracase porque tienen una remota posibilidad, creen los cachurejos, de volver al poder y el pueblo no le va a dar el voto otra vez. Por esa situación, yo, particularmente, estamos apoyando el presupuesto de la presidenta. Habrá algunos temas que hay que discutirlo porque queremos que sea equitativo. Temas de seguridad, temas de las Fuerzas Armadas, queremos nosotros, Carlos, que no estamos en guerra, no podemos seguir comprando aviones, cuentes y cuestiones de esos temas, yo estoy en contra de ese tema. Sí apoyar a la policía preventiva porque el tema de seguridad ciudadana es un tema importante. Sí, Juan Ramón, te vamos a interrumpir brevemente un par de segundos y no permitís un momento en la línea como tenemos compromisos comerciales. Ya volvemos para seguir abordando este tema. Ronald, por favor. Llegó la Feria Virtual Atlántida para que solicites tu préstamo desde donde estés ingresa bancatlan.hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4%, vehículo desde el 899%, personal hipotecario desde el 11% y personal desde el 17%. Aprovecha la Feria Virtual Atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Feria Virtual Atlántida solicita tu préstamo hoy. Continúa la Feria Virtual Atlántida ingresa a bancatlan.hn completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales en préstamo de vivienda desde el 4%, vehículo desde el 8.99%, personal hipotecario desde el 11% y personal desde el 17%. Hazlo tú mismo de forma fácil y rápida sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida imagina, cree, triunfa. Doctor, no soporto que confunda fechas de pago y además... Doctor, ella nunca sabe qué tarjeta usar. El problema que veo entre ustedes dos es bastante común y se llama tarjetitis aguda. Pero tranquilos, tengo una solución inteligente para su padecimiento. Tarjeta Atlántida Cash, la única que ofrece el 8% de ahorro permanente en tres rubros de tu elección. Solicita Atlántida Cash tu elección inteligente para ahorrar. Banco Atlántida imagina, cree, triunfa. Bien, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde. Seguimos en la línea telefónica con el parlamentario por Comayagua del Partido Libertad y Refundación, Juan Ramón Flores. Juan Ramón, es un gusto saludarte. Bueno, aquí la consulta es ¿qué observaciones van a hacer ustedes en el Congreso con relación al presupuesto de 392 mil millones en primer lugar? Segundo, ¿se cortó la comunicación? Bueno, ya vamos a ir con Juan Ramón Flores para abordar este tema. Ya en breve también tendremos en la línea telefónica a otros parlamentarios porque es necesario abordar el tema de presupuesto general de 2023. El gobierno habla de que este instrumento del control de gasto va a tener un fuerte enfoque en la inversión social e inversión pública. Es decir, que va a ser, va a estar más destinado una gran parte de los fondos que se captan de los contribuyentes y también de préstamos, de financiamiento de organismos financieros internacionales para ser destinados a esos segmentos poblacionales históricamente deprimidos. Te iba diciendo, Juan Ramón, qué observaciones ustedes van a hacer al presupuesto y en este caso también cómo llegar a consensos con las otras bancadas. ¿No está? ¿No está, Ronald? Si podemos intentar o hay problemas con la comunicación. Hemos perdido la comunicación con el diputado Juan Ramón Flores que les plantea que el incremento al presupuesto de más de 30 mil millones de lempiras pues será parte financiado con el combate a la corrupción como también una revisión a las excepciones fiscales y que la inversión pues hará alrededor de lo que es el sistema educativo en la reconstrucción de los centros escolares y en la contratación de docentes. Bien, vamos a seguir con este tema. Don Ronald nos informa, nos confirma, por favor, para que retomemos la comunicación con el parlamentario Juan Ramón Flores y también pues ya en cuestión de minutos tendremos comunicación con otros congresistas. Ah, está reunido con Sinagera en este momento. Ah, bueno, bueno, comprendemos porque en este momento... Se nos dijo que estaba en el taula, ve. Sí. Y la situación en Comayagua está muy, muy difícil. Bueno, fíjese que hace ahora al mediodía estábamos viendo unas imágenes de que se derrumbó la ladera que está contigo a la Cuesta de la Virgen. ¿Quién está, nos dice? Juan Ramón nuevamente. Ah, muy bien, muy bien, la ladera de la Cuesta de la Virgen. Entonces, y está muy, muy debilitado el terreno. Bueno, le consultamos a Juan Ramón Flores. Un gusto saludarte, Juan Ramón. Primero, ¿qué consenso van a buscar ustedes con las otras bancadas a modo de sacar adelante este presupuesto general de 2023? Sí, bueno, ese es un tema, nosotros queremos que la gente, hay que decirlo porque son cuestiones reales, nos hemos quedado solo con los puertos de libre, porque hay que ser transparentes y honestos en lo que voy a decir. actualmente hemos perdido varias votaciones de cosas importantes porque la gente que habla del grupo de Salvador Morales no están apoyando a un 100% las divisiones que están mandando nuestra presidenta y las del presidente redondo de la Fuerza Nacional. Entonces, tenemos, tenemos un problema y ahí nos necesita gente que tenga conmigo para poder fijar un acuerdo con las demás bancadas, sobre todo con la sociedad partida que también ha votado en cuanto a nosotros en muchas oportunidades. Saben ustedes que hubo una ley del proceso de defensa y seguridad que no pasó porque no tuvimos el apoyo de la bancada liberal y de la bancada de Salvador Morales. Entonces, necesitamos ser conscientes y que la población hundureña hable esfuerzo. Que nosotros estamos tratando por todos los medios y este presupuesto es una herramienta de desarrollo, es una herramienta de despegue para la economía del país. Porque hay temas que hay que ayudarlo, pero una ley es buena cuando se invierte para algo bueno. Pero el problema es que aquí cada cuatro años el presupuesto subía 20 mil millones de tira, pero nunca se redujo a la pobreza, nunca se hizo una carretera, nunca se hizo nada, el dinero se lo robaban y todo es un gran problema. Hoy estamos desgastados. Nosotros necesitamos que la bancada de los demás partidos y que la población hundureña apoye este presupuesto porque este presupuesto es una herramienta del festeño. Este año ha sido un año muy difícil porque este año ha sido un presupuesto aprobado y no tenemos los recursos porque la gente tiene que hacerle. El presupuesto es de prueba en 180 mil millones, pero eso no lo tenemos nosotros, eso tenemos que ir buscando. No vamos a cargar el pueblo de impuestos en este momento que hay una crisis de todos los millones del país. No se va a cargar de impuestos, pero sí necesitamos que las instituciones que generan ingresos tendrán ingresos de verdad y que sean rentables para el Estado y eso de que los empresarios sigan robando ese dinero, por ejemplo las aduanas que tienen 50 mil millones anualmente en los pesaduanajes donde la gente no paga impuestos. Ahí necesitamos tener el control. Ya el director de aduanas anunció cómo las empresas estaban robándole al erradio nacional y eso lo vamos a eliminar y vamos a ir sumando. Solo ahí les he mencionado que tenemos identificados 750 mil millones para que salga de este país y yo les garantizo que cuando el dinero no se lo roban ajusta y va a ajustar. Estamos haciendo sacrificios enormes ahorita con los tecnológicos que se le está dando y ya se aprobó para postrera son 700 millones para que la gente pueda sembrar el 100 millones de euros en la arena para que la gente tenga que tener al 2.5%. Antes nunca ha visto el estufo desde el universo. Casi hay gratis. Juan Ramón, le agradecemos mucho la atención pero la señal está bastante mal. ¿2.5%? Sí, sí, parece que sigue hablando. ¿Cuándo puede generar el dinero? Para que pueda dinamizar la economía y en este sentido yo creo a la sustancia de este país se va a ver diferente. 4 años va a ser muy poco pero sí yo creo que va a ser el comienzo del desempeño de la economía del país de un cambio de refugio nacional para la pandemia. Sí. Ahora bien, Juan Ramón, pero aquí ¿cómo procurar del Congreso para que este presupuesto que se deberá ejecutar en 2023 en realidad llegue a esos segmentos poblacionales históricamente deprimidos? Vos bien lo apuntabas hace algunos minutos que acá se ha aumentado el presupuesto en 20.000, 30.000 millones de lempiras y lo que siempre primó fue la pobreza. Es más, aumentaron los niveles de pobreza. En este momento 7 de cada 10 hondureños son pobres. 7 de cada 10 hondureños son pobres. Eso significa que el 70% de la población está en pobreza. Pero hablemos de la pobreza extrema es de la gente que vive con un dólar aproximadamente y hay 71.000 millones para ese tipo de cosas. Yo no puedo barrocarles de los tipos del corazón. 75.000 millones para la atención social, para el fondo de la tercera edad, para el fondo de la alimentación, el fondo tecnológico para temas importantes de desarrollo humano en el país. Entonces también podemos ver cifras económicas aceptables. Estamos un crecimiento a nivel de la China y ya se puede hacer el país un crecimiento. Pero los pobres siguen creciendo. ¿Cómo que están creciendo? Entonces la gente y la pobreza sigue creciendo. Entonces ese es el tema. El sistema humano y ese sistema humano nosotros lo tenemos en primera línea y podemos decir que cada uno todo será de color de rosa. Pero si todo el mundo en este país se apreta la faja podemos decir que las cosas van a cambiar. Pero aquí no solo un sector se va a aprechar la faja. Hay que entender que aquí han habido saciadores del Estado que han históricamente saciado las finanzas del país. Esos los carreros que resisten son los contratistas del Estado los que le venden energía al Estado los que le venden medicamentos al Estado los que le venden servicios de todo tipo al Estado las empresas con trinco que hacen carreteras las hacen de calle y de tierra y que las fueran como que no se hubieran igualizado. Es un grupo de poder que está incrustado en todo lo que ha armado una campaña porque pueda sistemáticamente contra ese gobierno. El pueblo puede ser inteligente. Esos medios de comunicación son los dueños de los que le venden armas a Honduras medicamentos y los que son multimillonarios a costillas del pueblo. Por eso que hay mucha gente hay muchos medios que están en contra de las decisiones que estamos tomando como gobierno pero queremos decirle que el pueblo que la clasera media no quiero decir Chávez es respecto porque ellos tienen una clase media viven diferentes tienen áreas potencianadas tienen pesos para el ente y varios ventiladores y pagan luz pero el pobre pobre no pagan luz es una gran ayuda a la población hondureña y por eso necesitamos aprobar el presupuesto general de la República y que damos a la pancada que le tenemos partidos el partido salvador de Honduras no la llamo en este momento que se ponga la banda en la conciencia y a esas cartas se ayudaron para el truco pero ahora nos están cañando con las decisiones que están tomando su bancada los mandados en Honduras en el Congreso Nacional eso no se mira bien anoche se levantaron de los prudios y eso nos tiene a nosotros según la situación bien que está en el Congreso Nacional porque no estamos seguros de los costos que tenemos y eso es lo que le doy públicamente para que los políticos que tienen alto rango ahí pues lleguemos a consensos importantes consensos sinceros ya luego sinceros para que cuando estamos en un proyecto dentro del distinto del pueblo se apoyen que tengamos un retroceso a la hora de ir a una elección yo garantizo particularmente que nuestro gobierno porque después de que probemos sus protopuentes y que hagamos muchos recortes en muchos temas que son importantes donde se están haciendo gastos que no son necesarios y eso lo digo aquí tenemos que cortar los parros de lujo que tiene el gobierno y el Estado la cantidad de seguridad que hay en los costos de funcionarios que no necesitan porque nadie lo anda buscando para matarlo pues hay funcionarios que sí necesitan por su rango como los hospitales los jueces gente que tiene riesgo con la toma de decisiones y hay gente que no tiene ningún riesgo en la toma de decisiones y yo estoy en contra de la situación yo quiero meter un secreto para que todos los alimentos no se venda y que compren medicamentos para los hospitales porque no somos de vehículos sino es el pago de motoristas guardaespaldas y de combustibles diarios a nivel nacional porque no van los empleados que se compran que se vayan a su carro a un oficina eso lo digo yo y porque quitamos el problema a mí no lo es en este momento no tenemos medicamentos para que se descanse que no solo no tienen medicamentos sino no tienen recursos económicos para viajar a viajarse y ahorita le pido de este mano a las personas que salen diarios que va a haber un fondo para un bono de discapacidad y que pueden ellos anotarse que busquen los organismos encargados para que puedan anotarse y puedan recibir un bono para que puedan viajar a hacerse organizarse o algún otro tipo de cosas que tengan que hacerse a nivel nacional le agradecemos mucho Juan Ramón gracias por el tiempo que ha dedicado para compartir con la audiencia de Cuarto Poder gracias Juan Ramón muy amable un abrazo a ustedes felicidades y que estamos a la hora saludos Juan Ramón Flores diputado del Partido Libre del Departamento de Comayagua tocó un tema que hay que debatir en la sociedad hondureña y son los vastos suntuarios del gobierno de los altos funcionarios ya mencionaba los carros de lujo pero se dan otros tipos de gastos desconocemos cuánto gastan los funcionarios gubernamentales en telefonía celular por ejemplo en reuniones que se hacen y no se obtiene el producto esperado en el siglo XXI las instituciones de gobierno tienen que ser eficientes entendemos que hay una evaluación de gerencia por resultados eso debe informarse al pueblo hondureño partiendo que es un gobierno del pueblo bien vamos a la pausa ya volvemos para las conclusiones sobre este tema banco atlántida imagina cree triunfa feria virtual atlántida solicita tu préstamo hoy continúa la feria virtual atlántida ingresa a bancatlán.hn completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales en préstamo de vivienda desde 4% vehículo desde 8.99% personal hipotecario desde 11% y personal desde 17% hazlo tú mismo de forma fácil y rápida sin necesidad de ir al banco banco atlántida imagina cree triunfa doctor no soporto que confunda fechas de pago y además doctor ella nunca sabe qué tarjeta usar el problema que veo entre ustedes dos es bastante común y se llama tarjetitis aguda pero tranquilos tengo una solución inteligente para su padecimiento tarjeta atlántida cash la única que ofrece el 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección solicita atlántida cash tu elección inteligente para ahorrar banco atlántida imagina cree triunfa amigas amigas y amigos continuamos conversando con nuestros entrevistados sobre el presupuesto general de ingresos y egresos de la república que los economistas determinan y constantemente lo escuchamos que es un instrumento de desarrollo pero en honduras año con año se ven los incrementos en decenas de miles de millones y la pobreza aumenta así como se incrementan los presupuestos también la pobreza se ha aumentado potencialmente entonces ¿dónde está la inversión? buena pregunta hoy conocemos que de esos 392 mil millones 45 mil millones van a ser para el pago de deuda van a ser para el pago de deuda o sea que los informes develan que el 56% del producto interno está endeudado estamos endeudados porque incluye a todos los hondureños correcto una deuda que llega a los 20 mil millones de dólares el crecimiento en los últimos 12 años fue también expotencial si pero la pregunta es donde quedó todo ese dinero a donde fue a parar todo ese dinero se supone que si el presupuesto es una herramienta de control de gasto y sirve también para el desarrollo pero ¿dónde está el pisto? y siempre que hablamos de desarrollo implica su vida y la mía o sea el cambio que debemos de tener en nuestras vidas en teoría pero en la práctica por lo menos en un país altamente empobrecido altamente endeudado como Honduras entonces no se logra ver ese dinero que vaya destinado a la inversión social fíjese que en los últimos 8 años del régimen anterior no hubo inversión social lo que hubo prácticamente fue clientelismo político mantener contentas a la base del partido nacional a cambio de obviamente de votos pues eso fue lo que ocurrió pero no se vio una inversión que fuera destinada por ejemplo a cómo mejorar las condiciones de vida de los segmentos poblacionales más olvidados por ejemplo cómo beneficiarlos en temas de agua y saneamiento por ejemplo temas de la no ver la canasta básica como el compendio de productos de consumo humano sino de cómo alimentar de manera correcta a la sociedad en cantidad y calidad correcto en cantidad y calidad pero ustedes fijan miren ustedes cómo las malas políticas de estado termina influenciando en la salud de la población y en el caso de Honduras desgraciadamente acá como nos llevaron a una economía de mercado una economía de la oferta y demanda entonces ¿qué sucedió? sucedió que acá los que tenían más o los que tienen más pueden gastar más pueden vivir mejor pero los que tienen menos lastimosamente no tienen las mismas oportunidades vaya póngale usted en el caso de la comida un pobre no puede comer lo que come una persona de ingresos medios altos o de ingresos altos porque la persona con estos ingresos puede tener quizá una alimentación más balanceada puede tener mejor mejor salud en cambio los pobres no ¿por qué? porque el pobre en ese momento ¿en qué está pensando el pobre? vamos a ver está pensando en ver cómo se le da de comer a sus hijos y cuando está pensando en cómo le da de comer a sus hijos no está pensando si le va a dar comida balanceada si le va a dar comida algo que sea nutritivo no le va a dar lo primero lo que hay a la mano y muchas veces lo que tenga a la mano no necesariamente beneficiosos para la salud miren miren ustedes cómo una cosa va conllevando a la otra y hablamos de temas de salud pública en este país tenemos una alta cantidad de personas con hipertensión arterial tenemos una alta cantidad de personas con diabetes tenemos una gran cantidad de personas con otras afecciones crónicas que al final de eso se traduce un gasto para el estado y cuando estas personas van a los hospitales se dan cuenta de que no encuentran medicinas no encuentran insumos para hacerle frente a sus dolencias entonces no ha habido inversión social y si el gobierno en este momento nos habla de que en el presupuesto 2023 va a haber un alto componente social entonces también tiene que los funcionarios encargados del área social deberán de preocuparse de cómo satisfacer las necesidades de la población ojo esto no es de la noche a la mañana don Carlos esto es un proceso de políticas de estado pero hay quizás estrategias que se pueden implementar de mediano plazo por ejemplo en el pasado se nos vendió la idea se nos hizo la propuesta hasta convencernos que para el mantenimiento de las carreteras debería de ser el sector privado y se desmanteló toda la maquinaria que tenía el estado y en manos del sector privado no se tiene el capital para contratar las empresas y ahí estamos viendo los resultados igual pasó con la vivienda exactamente que el estado tenía una institución de vivienda social masiva también existía la federación cooperativa de vivienda fecovil que hacía construcción de viviendas masivas y trabajaba cantidad de gente eso no es una teoría es práctico y una realidad de que la construcción genera la mayor cantidad de empleos en el país y así se nos fueron vendiendo y haciendo unas ofertas de que determinado servicio que el estado debía de asumir un papel protagónico se le trasladara para el sector privado porque es el mayor generador de empleo hoy los empresarios la grande empresa estructurada nos dice que el que genera el empleo es la mediana y pequeña empresa pero resulta que esa no es la que tiene las excepciones fiscales sino que las grandes empresas estructuradas porque la mediana y la pequeña empresa es la que genera la mayor cantidad de empleo la materia prima que utiliza para sus productos que elabora se los compra en empresa privada yo he reiterado en ocasiones por ejemplo que esa persona muchacha o hombre o joven que vende el chicle y que le decimos chiclera si usted va y la revisa todos los productos que anda en su cajita o en su canasto son de grandes empresas estructuradas y sin embargo ese empresario no tiene ninguna responsabilidad social con ese vendedor con ese vendedor y ningún derecho social sino que le vende ese producto a la gran empresa estructurada para sobrevivir esa es la realidad del sistema y el modelo económico que tanto nos venden todos los días y yo les pregunto a los defensores que responsabilidad debe de tener el gran empresario con esa persona que le vende los productos a la gran empresa por eso es que el mediano y pequeño empresario es el más grande generador de empleo porque consume los productos de la gran industria que existe y en el mundo pero usted también mandó algo entre líneas que aquí en el país se desapareció la planificación del estado y también la falta de planificación nos tiene en esto porque vaya cuál fue la última entidad en planificación en el gobierno del presidente Lobo cuando se reactivó la secretaría de planificación de ahí con Juan Orlando Hernández para acá se desapareció el tema de la planificación estratégica empezaron a hacer una serie de agencias para que fueran ejecutoras correcto o sea empresas que administran los recursos del estado el mismo neoliberalismo y ese es el problema cuando usted tiene dinero en tantas partes se vuelve más difícil de poder fiscalizarlo eso es un método para aumentar la corrupción correcto se fomenta la corrupción un montón de agencias para ejecutar bueno imagínese que Honduras en los últimos años ya nos queda poco tiempo Honduras en los últimos años elevó muchos peldaños en escala de corrupción Honduras en este momento es uno de los países más corruptos del mundo por eso mismo por la falta de transparencia se derivó el dinero a muchas manos particulares se lavó dinero de muchas formas y en este momento el país prácticamente está postrado o sea ojo no es de defensa del gobierno sino que el gobierno en este momento tiene un reto colosal de cómo reflotar al país de cómo reflotar a la economía cómo hacer esa inversión que haga crecer la economía pero desde los niveles de abajo correcto por último no la macroeconomía el desarrollo de un país no necesariamente es la macroeconomía ni la microeconomía esa es una parte del desarrollo otra parte del desarrollo al final que termina siendo la inversión social porque cuando usted invierte en escuelas en hospitales en alimentación cuando usted invierte en todas estas cositas que el gran capital los terminan viendo como algo peligroso entonces es ahí donde comienza a desarrollarse la sociedad nos quedamos en tiempo doctor Carlos si encontrémonos mañana gracias a todos gracias buenas tardes el observatorio del poder y el pulso punto hn